Estar mojado luego de sufrir palizas Y sentir que siempre habrá una cura, una nueva flor Caricias, perfumar el aire frente a lo peor Del trance, el saber la oscura es fruto del dolor, la duda Una luz sin fin, inspirando el trago amargo Tu medicina Amar la medicina Abrazarlo tierno hasta prescindir del miedo Estar mojado Digo adiós Besare la cruz Dulce luz sin fin, esperando el trago amargo 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 Besare la cruz Amargo 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 Besare la cruz Besare la cruz Amargo 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 Amargo